Pues ya hicimos consigna, hicimos juegos, vamos a corrernos de la barra para compartir con ustedes lo que dijo el Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, acerca de la situación con el Fondo Monetario Internacional, no lo habló así barra de por medio con la GAR, lo habló en otro contexto, y sobre las versiones que ayer corrieron de que habría un préstamo extra del Tesoro Norteamericano para la Argentina, mirá. Seguimos avanzando, creo que de manera muy productiva, para llegar a una rápida conclusión de las conversaciones que estamos teniendo para reformular el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario. En el día de hoy yo estaré volviendo a Buenos Aires, pero se va a quedar mi equipo trabajando aquí, junto al equipo del Banco Central, para avanzar en los detalles técnicos que puedan plasmar entonces estas negociaciones en las que estuvimos trabajando durante estos días. Quiero transmitir a los argentinos que veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días, estoy seguro de que la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a poder dejar atrás entonces estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos, de que va a permitir reabrir lentamente el crédito en la Argentina, abrir las puertas para el financiamiento privado y así retomar la senda de crecimiento que la Argentina necesita. Hoy hemos hablado de un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, tenemos conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos, pero el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina se manifiesta a través del apoyo que como accionista efectúa en el Fondo Monetario Internacional. En relación a los detalles del acuerdo, yo hoy no voy a dar detalles, básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto a nuestro programa financiero y esos son los detalles que puedo dar por ahora. Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Estaba fuerte ayer esta versión de que habría un préstamo extra del Tesoro norteamericano, cosa que desmintió Dujovne. Sí se habla de la posibilidad de que hubiese un préstamo mayor del Fondo Monetario Internacional. A ver, cuando hay un tratamiento en ese sentido, todo el directorio del fondo tiene que estar de acuerdo y por eso es que todavía se demora la firma. Si bien Dujovne está regresando a Buenos Aires, la firma será probablemente hacia fin de este mes. Pero a ver, mientras todo esto ocurre, ayer hablábamos de la imagen diferente que hace dos días, un día y medio exactamente, daba Mauricio Macri ante la Unión Industrial Argentina. Yo les hablaba ayer de una imagen, si bien fue en el mismo sentido del discurso del día anterior, una imagen de un presidente más sólido. Eso ayer fue bien recibido, rápidamente se dijo que primero en la emergencia había que tratar el tema económico, después el tema político y en el tema político, por un lado unificar a ese gabinete que ahora quedó más compacto, mucho más chico y con menos gente del riñón de Mauricio Macri, en esto todo está encabezado en Marcos Peña, y el apoyo de la oposición, sobre todo de los gobernadores de las distintas provincias que tienen que trabajar con sus legisladores para que apoyen el presupuesto del Poder Ejecutivo que tiene al déficit cero para el año próximo. Macri está recibiendo hoy en la Casa Rosada a los ministros de Economía de las distintas provincias, esto será a las 11 de la mañana allí en la Quinta de Olivos. Así que vamos a... perdón, en la Casa de Gobierno, no en la Quinta de Olivos. Vamos a estar atentos a esto y les vamos a ir contando, porque se espera que los 24 ministros de Economía de las provincias de la Argentina estén hoy allí en la Casa de Gobierno, reunidos con el presidente de la nación para avanzar en este sentido. Hoy vamos a estar hablando con Matías Tombolini aquí en el piso y nos vamos a ir sacando algunas dudas, vamos a estar hablando también del programa de Precios Cuidados que te adelantaba Tomi al principio del programa, así que vamos a ir siendo y viniendo en estos días, ustedes saben, el tema de la situación argentina, el tema de cuadernos que parece que quedó relegado, los temas que nos concentran en este momento. Nos vamos a ir ahora a otra cosa, Tomi. Sí, Nuri, vamos a hablar de la selección, vamos a relajar un poco, estamos relajando bastante en el programa de hoy, pero poca cotización, poca billete, mejor. Sí, es verdad. Igual, no es noto que ayer, por ejemplo, uno ve los canales, viste, haciendo zapping, y ayer casi ni se hablaba del dólar ya, viste, era como que la expectativa, uy, como bajó 50 centavos ya no era tan peligroso. Y bueno, porque se tomó en realidad que hubo una buena reacción general de los mercados, el riesgo país bajó, que es como nosotros lo tenemos medio como que no lo miramos mucho, pero tiene que ver con la confianza del exterior en la Argentina. Entonces es como que el rojo pasó a ser un amarillo. Claro, la alerta, es un viste que te pone el... Hoy en su último momento todo. Hoy a la mañana la cotización la que se trasladó es la de la harina, que estaba el pan a 90 pesos de kilo. No, mirá, acá a la gente le interesa que contemos nuestras cosas. Pero ayer, por cuestiones quise comprar un electrodoméstico, un electrodoméstico grande, que lo había visto el lunes, lo había visto en una casa de electrodomésticos justamente, y estaba X precio. Ayer le dije, bueno, lo voy a comprar hoy, porque bueno, no, obviamente con las tarjetas. Estaba, no les miento, cuatro lucas y media más. Cuatro lucas y media más. Era un electrodoméstico grande, no una cafetera, claramente. Era verdadera, básicamente. Pero digo, estaba cuatro lucas y media más, así en menos de tres días. Sí, es tremendo, porque todavía no les impactó a aquellos comerciantes el precio del dólar. Es raro que hayan tenido que reponer directamente esta semana, pero las justificaciones que se cubren para poder comprar lo próximo que tengan que reponer. Lo que pasa es que es una locura. Es una locura. En una heladera tal vez hay, no sé si sería nacional o importada. No, pero el dólar siempre te influye igual. Sí, pero hay cosas que no tendría que influir. Puede influir un poco en el transporte, aumentaron las naftas. Era China, pero bueno. ¿Era China? La idea no era China, en serio. Con algo mucho más pequeño y que no, como dice Nuria, no tiene, digamos, componente que vengan de afuera. En una juguetería, un juego de mesa, o sea, súper básico, y estaba 30% más. Bueno, te has cuenta. Es que, ¿sabes cuál es? El ludo. Eso es parte de nuestro problema, ¿no? Que muchas veces el precio se remarca así. Se mira la pantalla de la tele y es, oh, mira, aumentó el dólar. Ponele por las dudas un 10, un 15% más. Como una locura. Pero lo que pasa es que uno analiza, totalmente de acuerdo, y uno analiza y dice, bueno, entonces, por ahí es ahora, que hay incertidumbre, pero después va a bajar. No va a bajar. No va a bajar. O sea, no va a bajar nunca, claro. ¿Ves el tema? No va a volver a 30 dólares. Claro, exacto. Ese es el problema. Por ahí, vos decís, bueno, lo compro igual porque en realidad nunca va a bajar de vuelta. Se va a quedar ahí, aunque el dólar baje un poco, no te lo van a volver a bajar. Sí, puede bajar algo ahora con lo que anunciabas, que se va a anunciar hoy de los precios cuidados. Por ahí, algunos productos controlados. Algunas cosas, como siempre decimos, el tema es que esté, ¿no? Sí, también. El tema es que esté. Pero, perdón, no es que va a bajar igual. O sea, te lo congelarán el precio. Pero no es que ahora, bueno, no sé, quiero comprar un paquete de fideos, hoy está a 30 y mañana con precio cuidados va a estar 28. No, va a quedar en 30 y ante otros aumentos no va a aumentar. Bueno, pero hay que tener para eso en cuenta los consejos que ayer daba Carlos Suárez. Búscala por Twitter para saber cuáles son las páginas que tenés que consultar y sobre todo el tema de mercado en tu barrio que hoy vamos a estar hablando también en un ratito. O en YouTube, ¿no? La nota de ayer que está subida, claro. Ah, claro, lo vamos a subir al canal de Banda 3.0. Esta ya subía exactamente en Uriah. Muy bien, muy bien. Bueno.